Bueno, la situación que está pasando, que ayer, domingo, en la mañana, como era las 7 y media, yo voy por la Salcedo y se me metió un vehículo, un carro, un señor, me impactó, luego que me impactó el motor se petró, ese paró, la policía llegó, la MED llegó, nos cogieron los datos, me llevan a la clínica, después que me despachan de la clínica, yo no sé con quién choqué, yo voy a la MED a ver si me encuentro con el hombre, y en la MED lo que me dice, realmente, en verdad, yo no tengo seguro, ni tengo licencia, yo requiero esa situación, pero yo le digo a él, que aunque yo no tenga eso, yo he pagado dos multas y estoy dando la cara, que como quiera, si yo hubiera sido culpable, aunque no tenga licencia y seguro, yo hubiera pagado igualito, lo que yo quiero es encontrarme con el señor que me chocó, para que me arregle mi motor, yo no quiero dinero, yo quiero el arreglo de mi motor, que es el sustento de mi trabajo, de mis hijos, los daños, yo no quiero, yo a mí en el que no me pasó nada, que no me ha pasado esto, un gol de ti, pero yo estoy bien, gracias a Dios. El motor y tengo video, que está roto en todo, fue en la Salcedo con un VVG, ahí hay cámara, en un vehículo, un Toyota, en un Toyota Corolla, yo no lo conozco, la mujer tiene su dato, y fui allá y no me lo dijeron ni nada, simplemente dijeron que tengo que verme con él, personal, él que se metió, yo en la Salcedo, y él viene a la VVG, y se metió, y ahí se paró a ver quién venía. ¿Cuándo le dieron lo que hizo? No, él me dijo que yo me la extrayé, pero lo que yo dije, claro, pues tú se metió, si tú no se metes, yo no me la extrayo, porque es la Salcedo, yo quisiera como que publicaran el video, para que ustedes vieran, que yo te vivo para contarla, que me ayudan con los daños de motor, yo no quiero dinero, yo trabajo, yo trajo mi tapa, a través de que trajo mi tapa, yo soy conchero, que todos lo saben, y yo no quiero dinero, yo quiero el arreglo de mi motor, que hay que vivir con el sustento de mis hijos.